Si tú dieras un dólar cada vez, que tú me dices que me amas ¡Basta, mamita! Vamos a empezar ¡Holi! ¿Qué andan? ¿Cómo andan? Espero que hoy estén súper bien, en serio, espero que estén muy contentos y contentas O sea, de día, de noche, cuando estén viendo este video Como vieron en el título, hoy voy a hablar sobre algo que me encanta Pero literalmente me gusta muchísimo, que es la fotografía Yo antes de trabajar en YouTube, trabajaba sacando fotos Así que, nada, es como que una parte artística que siempre me encantó Una parte, una rama artística que me fascina Decidí esta vez hacerles un video que les sirva para su Instagram Para potenciar más que nada sus fotos, para tener un Instagram lindo Para tener fotos nuevas y con diferentes ideas Porque generalmente uno siempre termina sacando siempre la misma foto Entonces, nada, quería motivarlos y motivarlas un poquito a crear algo nuevo Y esta vez tengo de invitada a una amiguita que se llama Mila Mila.ph No es necesario que ustedes sean youtubers, instagramers O que, no sé, que creen contenido en redes Sino que le puede servir a cualquier persona que tenga ganas de crear una foto copada Copada significa linda Porque eso me lo preguntaron un montón de veces Y si, soy demasiado argentina Y bueno, tengo el copado pegado A lo largo de este video van a aparecer diferentes clipboard Que salimos a sacar fotos para darles algunos ejemplos Ella va a estar respondiendo todo lo que es más profesional en lo largo de este video Y yo voy a ir dándoles algunos tips con respecto a la producción de fotos Así que, empecemos ahora Para empezar con este video, lo primero que quiero decir es que no se frustren Pero eso no es como un tip principal Sino que no se frustren, en serio Si no tienen a una persona que le saque fotos Pueden hacerla ustedes también O pueden guiar a alguien para que le saque fotos Pero, si tienen ganas de que le haga un video exclusivo De cómo me saco fotos yo sola También se los puedo hacer y darles algunos tips Algunos consejitos que tengo ahí como pendientes Que nunca se los conté Comentan acá abajo si tienen ganas Y yo, obviamente, las y los ayudo Para sacarse fotos ustedes Lo primero que yo hago en el momento de hacer una producción de fotos Primero, más que nada, en serio Chicos y chicas, esto les va a parecer una pelotudad Pero, en serio, se tienen que fijar el día que van a hacer las fotos El clima O sea, literalmente es lo primero que tienen que hacer Y es fijarse el clima Esto no tiene nada que ver con la creatividad Pero sí, va a depender muchísimo Porque eso también les va a jugar en contra o a favor A favor, obviamente Todos los días que sean como bien soleaditos Y además que sean nublados también a muchos fotógrafos y fotógrafas Les encanta sacar los días nublados Pero los días que está lluvioso Olvídense frío Olvídense Yo he hecho producciones con días que está helado Y literalmente se me nota que tengo mucho frío Y otra de las cosas que también va como enganchada en esto Es en el horario en el que van a hacer Fíjense que en todos los celulares hay una aplicación O si no se pueden fijar en internet Ponen como el clima hoy Y ahí se van a fijar cuando es que el sol está bien arriba Y cuando ya empieza a atardecer Así que traten de hacer las fotos En el momento en que el sol ya está subiendo O cuando ya casi está en el medio Y empieza a bajar Porque es la hora como más linda Igualmente eso está respondido a lo largo del video Así que vamos a seguir con lo demás Previo al ir al lugar Cuando vayamos al lugar Ahí les voy a mostrar los videos de producción Pero previo Lo que ustedes tienen que hacer Es buscar una gama de colores O una idea Qué es lo que quieren hacer Cuál es el estilismo que le van a dar a las fotos Porque no es tampoco sacar fotos porque sí Si ustedes quieren hacer algo más de fiesta Bueno, buscan una locación también Que tenga lugar similar a la ropa que van a hacer Entienden? Como que traten de buscar la estética de la foto Esto va con respecto al maquillaje Para quien se maquille Para los y las chicas que quieran hacer un maquillaje Si no es algo obviamente que sea muy puntual Que quieren un maquillaje determinado Lo que está bueno es elegir algo que sea bien neutro Por ejemplo, yo generalmente Para las sesiones que van a ser como De muchos cambios Lo que hago es elegir un maquillaje bien neutro Bien marroncito Y me llevo diferentes labiales como para cambiar Y también puede ir de tonos como bien nudes A tonos rosados A tonos bien oscuros Entonces el labio no está manchado A lo largo de las sesiones Así que ahora sí, vamos al lugar a sacar fotos con Mila Y ahí voy a responder más preguntas Y ya les va a responder también más preguntas De todo lo que es fotografía Bueno, Oli Hemos llegado acá al lugar De donde vamos a sacar las fotos con Mila Sí, no tenemos nada definido Pero bueno, vamos a ir viendo Según el outfit que ella se ponga Así que bueno La primera más que nada es Que dejaron la pregunta Que es cómo buscar un buen lugar Para hacer fotos Así que vos qué recomendación le das Eso depende en realidad que quieran mostrar Lo primero es el outfit Alguna vez que elegís eso Elegís un lugar que vos creas Que va a tener un poco de todo Por ejemplo, Recoleta Palermo Es bastante usado Acá no, en Buenos Aires Y no sé Ahora vamos a ir viendo edificios Que vayan con colores Sombra Para mí es lo mejor Que haya un buen sol Pero que te dé la sombra Para que Bueno, eso está bueno Porque también habían dicho Qué onda con la luz Así que lo recomendado es Cero luz fuerte Sí Palermo, Recoleta Son todos lugares En donde hay muchas edificaciones Y como que tiene mucho detalle Entonces si tenés un outfit así Como súper simple Está bueno como meterle algo más Otra de las recomendaciones También es posar Hacer diferentes poses Cosas que sean un poco llamativas Y no siempre la misma pose Generalmente tratamos de vernos Como lindas o lindos Y no arriesgarnos Quizás a vernos Como más llamativos O llamativas en la foto Entonces para esta sesión Lo que hicimos con Mila Fue crear un nuevo feed Para mi Instagram Yo quise cambiar completamente El enfoque que le estaba dando A mi Instagram Porque sentía que estaba Se estaba tornando un poco aburrido Un poco común Como que todo el mundo Tenía el feed igual Entonces sentí No sé Como la necesidad De darle una vuelta Y esta vez Esta vez no Desde acá para adelante Lo que queremos hacer Son fotos con mucho movimiento Queremos darle diferentes puntos De enfoques a las fotos Así que con Mila Nos pusimos a trabajar en eso Y la verdad es que Logramos fotos Re, re lindas En serio Llevé algunos accesorios Eso es otro de mis Esa es otra de mis recomendaciones Los accesorios posta Suman un montón A veces tenemos un outfit Como súper básico Pero en serio Los accesorios Son la clave de todo Y también podemos usar Props ¿Qué son los props? Son objetos que tenemos Para agregar a la foto Por ejemplo Si no estamos tan acostumbradas A sacarnos fotos Lo que podemos hacer Es llevar por ejemplo No sé Un chicle para jugar con eso Podemos llevar Lentes O gafas O lo que sea Para poder jugar También un poquito con eso También podemos llevar No sé Flores Antes de que me olvide Quería contarles Que en mi Instagram Voy a estar subiendo Fotos De todo este estilo Que estoy adoptando Ahora nuevo Y en las historias Voy a estar mostrando El behind the scenes O sea Detrás de escena De todas las fotos O sea Si quieren saber Cómo se sacan las fotos Cómo hice tal pose Cómo hice tal cosa Tienen que seguirme En mi Instagram Porque ahí Todos los días Que suba una foto Voy a dejar En mis historias destacadas Y en mis Instagram stories Todas Todos 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 Posta todos los detalles De cómo hice esa foto Así que ya saben De hecho De esta foto Que les estuve mostrando Ahora De ella también va a estar El detrás de escena Así que bueno Pueden ir a verlo Ahí a mi Instagram Que es Shona Marlene Style La otra pregunta es ¿Qué planos son más favorecedores? Bueno Todo depende en realidad De lo que quieran favorecer Yo creo que si querés parecer más alta Un ángulo bien desde abajo Tal vez con un angular Va bien Angular Para los que no saben Es cuando Se ve mucho más O sea Tipo ojo de pez Ponele Ah sí Y bueno Y si querés No sé Por ejemplo Que salga la cara más afinada Los ángulos así Desde arriba siempre Podés agarrarte la cara también ¿Qué es lo que más te piden? Sí La altura y las facciones Viste que tal vez Por ejemplo yo Que tengo papada Me saco las fotos más desde arriba Más de arriba Claro Ahora voy a retomar un tema Que les estuve hablando al principio Que fue la elección de gamas de colores Y esto por qué se tiene que hacer Es súper importante Que elijan Qué gamas de colores Quieren tener Qué paleta de colores Quieren tener Porque es como vamos a crear nuestro feed ¿Qué es el feed? Es la relación que tenemos Entre todas las fotos Ahora van a ver en los siguientes videos Que yo tengo una paleta de colores En todos tonos cálidos Yo estaba manejando otros tonos Totalmente diferentes Como más de playa Pero esta vez Quise cambiar un poquito Quise hacer otra cosa Así que Bueno nada Me fui por otra gama Totalmente diferente Así que ahora Lo van a ver en los siguientes tomas Y también van a ver Otras preguntas más Que le estuvieron haciendo a Mila Entonces seguimos con las preguntas acá Ya hicimos la primer foto Vamos por el segundo cambio Esta vez siempre con la misma gama De tonos que elegimos para la primera Pero esta vez le vamos a hablar de edición Así que mandaron un par de preguntas Con respecto a edición Cómo lograr una buena foto Que no te baje tanto la calidad de Instagram Y qué aplicaciones recomendás Vos que decís Esta es clave para alguien que no es profesional En la computadora se usa Lightroom Y está también la aplicación para el celular Y la verdad que es bastante fácil de usar Yo la amo Es muy fácil de usar Tenés luces, sombras, contrastes Yo creo que es clave Siempre subirle un poco el contraste a la foto Para que tenga un poco más de profundidad Y después Nada Puedes jugar con los colores Depende de lo que quieras mostrar en tu feed En el perfil O lo que te guste Y para que suban la foto a Instagram Lo que yo siempre les recomiendo Es una vez que la tenés Directamente en la aplicación de Instagram Pones editar Y al final está el filtro de claridad Le agregás lo que vos creas suficiente Porque siempre Instagram te va a bajar la calidad Así que eso es clave Dos veces BCCO No sé cómo se pronuncia BCCO 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 Eso Así se pronuncia Esa también está muy buena Tiene filtros que los podés graduar Tal vez no ponérselos hasta el tope Si no ir bajándoselo un poquito Creo que Lightroom es pago No, no, es gratis Ah, es gratis? Sí, sí, sí Bueno, mirá Gratis Todo gratis Y BCCO También La mitad de los filtros son gratis Y bueno Así que Ya sabes Épico También estuvieron preguntando muchísimo sobre poses Pero para eso les voy a hacer literalmente un vídeo exclusivo Y ese vídeo va a venir muy pronto Creo que en dos semanas más o menos No les dije Pero ahora voy a estar subiendo dos vídeos por semana Porque sentía que un vídeo solamente los domingos Era muy poco contenido para ustedes Pero lo que les iba a decir que es súper importante Que ustedes tienen que tener en cuenta De cuál va a ser su perfil Qué es lo que a ustedes les gusta más para las fotos Porque yo siento que eso no lo sabe todo el mundo Cuando yo trabajaba de fotógrafa Eso siempre lo preguntaba Les decía ¿Qué lado te gusta más para sacarte fotos? Ese es tu perfil favorecedor ¿Cómo se dan cuenta cuál es su perfil favorecedor? Se ponen obviamente enfrente del espejo Y se miran a ver cuál es el perfil que a ustedes les gusta más Si de arriba Si empinado Si de abajo Si de este lado O de este lado Ustedes se van a dar cuenta Todos tenemos uno que es nuestro favorito En mi caso ahora El que más me gusta es este Pero este tampoco es que me molesta un horror Pero antes por ejemplo Este no me sacaba nunca una foto de este lado O sea siempre de este lado Y este todavía sigue siendo mi favorito Pero tampoco es que este lo odio O sea literalmente no lo odio Me gustan cualquiera de los dos Bueno perfecto Estamos con el tercer cambio Literal Esta vez vamos a hacer algo diferente Diferente Nunca he visto un retrato Y se nos estaban ocurriendo algunas preguntas Que seguramente ustedes quieren saber por aquel lado Porque siempre es como Uy está bien Vos sacás esa foto Pero porque tenés esa mega cámara ¿Entendés? Entonces a ver Danos unos tips Para una buena foto Solamente con algo bajo presupuesto Moderado Algo para recién empezar O alguien que está en su casa Y dice Uy quiero tener un Instagram bien cool Y a ver cómo lo puedo hacer Algo que también voy a volver a repetir Es el tema de la luz Siempre entre las 3 de la tarde Y las 6 Es la mejor hora La mejor hora Y después de las 6 de la tarde Cuando está bajando el sol La hora dorada Cuando pega ese solcito Nada 10, 15 minutos Como muchísimo Elegir cosas que vayan en contraste No el mismo color Tal vez si tenés una remera negra Hacer un fondo negro O rojo Lo mismo Que contraste Que haya diferencia Y elegir buenas poses Siempre jugar con las manos Yo creo que es importantísimo Jugar con las manos Ser creativo O creativa Y otra de las cosas No tener vergüenza Es como ya fue Y inspirarte también Entrar y mirar fotos de otras personas Eso es importantísimo Porque las cosas ya están todas creadas En realidad La idea es Hacer algo nuevo Con lo que ya está Poder jugar Hoy en día Los celulares posta Tienen alta calidad Muchas fotos De mi Instagram Yo las he hecho Con mi celular O sea No es que yo necesitaba Sí o sí la cámara De hecho Cuando voy a eventos No llevo la cámara Lo importante Acá Es la creatividad Lo importante Es tener ganas De sacar fotos Así que También les voy a dejar Ahora un clip Que le pregunté a Mila ¿Qué onda? ¿Cómo hace ella? Con su trabajo Para la gente Que quiere empezar Más que nada En fotografía O que se siente un poco Desmotivada Al momento de hacer fotos Así que Se las voy a dejar ahora Entonces ¿Cómo encontraste vos Tu propio estilo? Tanto en edición En formas de sacar la foto Y hasta formas de trabajo Diría ¿Cómo hiciste vos? Y bueno Es perseverancia Y práctica 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 Tenés que hacer todo el tiempo No es que decís Un día te despertás Y decís Ah mi estilo va a ser tal Es ir probando Yo pasé por todos los colores Y entran en Biorfil Van a ver que pasé por todo Azul, amarillo Todo Fui probando Hasta que encontré ahora Una gama también Medio amarrones Es literalmente práctica Probando Practicando Jugando Siempre digo lo mismo Pero es eso No es nada más que eso Mila va a decir ahora Sus redes Donde la pueden encontrar Y nada Eso Porque es muy capa Así que posta Síganla Mila.ph En Instagram Y eso es todo Perfecto Ah en Instagram Bueno Ella está haciendo bugs Está haciendo videos Tipo vlogs En su Instagram También hay clases de edición Eso es matazo Así que nada La hacían por ahí Espero que les haya gustado Mucho este video Y nos vemos Una próxima vez Se vienen muchos videos Más de fotografía Porque es algo Que me encanta Así que voy a Hacer algo Todo con respecto a esto Y también Se viene toda la sección De moda Y toda la sección De maquillaje Que en serio Va a estar muy épica Así que espero Que les guste mucho Y bueno Nos vemos muy pronto Los y las Amo hasta el cielo Así que bye Adiós Chau chau Espero que les haya servido Vayan a mi Instagram A seguirme Y a ponerme like Y a amarme No mentira Bye